Hola chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a presentar la segunda semana inglesa y vamos a hablar esta semana del coreógrafo Akram Khan. Es un coreógrafo londinense de origen blanca de sí y el primer contacto que tiene él con el movimiento fue a través de la danza bengalí. Este hecho y este baile marcarán profundamente su trayectoria creativa. Conocedor y estudioso de danzas hindús descubrieron la danza contemporánea en 1994 cuando se marchó a la Montfort University para dos años más tarde completar su formación en la Northam School of Contemporary Dance de Leeds. Allí estudió diferentes técnicas como la técnica Graham, Cunningham o la técnica Alexander, entre otras muchas. Este hecho hizo que sus coreografías tengan tantos trazos dancísticos multiculturales. A la hora de trabajar y de crear sus obras se rodea de diferentes artistas, de músicos, escritores, los bailarines, otros coreógrafos y hace que ellos participen en la creación. No es como otros coreógrafos que llegan al estudio y te dicen exactamente lo que tienes que hacer y de allí no tienes margen, sino que a él le gusta compartir, le gusta perfilar sus obras con toda la gente que participa en ellas. Ha colaborado con grandes artistas y dirige su propia compañía desde hace ya unos años. En 2016 dirigió una coproducción de Giselle con el English National Ballet y el Southern World Theatre. Por este motivo lo hemos escogido para ver la parte contemporánea de Giselle porque en los otros grupos de danza clásica Tatiana propuso de ver Giselle del Royal Ballet de Mariana Lúñez y paralelamente al ser este coreógrafo también londinense me ha parecido muy interesante ver su recreación de la obra. Este coreógrafo siempre se ha mostrado profundamente preocupado por las condiciones de vida de los migrantes en Europa y para hacer más socialmente aguda la historia clásica de Giselle puso a los personajes detrás de un muro de hormigón para convertirlos en marginados como símbolo de la división social que hay en Europa. Con su dramaturgia particular acompaña también Vicenzo la magma que recrea la partitura original que creó Adolf Adam en la Giselle anterior. Esta relectura de Giselle es una mirada hacia el lado oscuro y siniestro de la historia de los espíritus de las doncellas muertas y eso hace que la producción desprenda una precisión y unas energías demoníacas. La Giselle que encontramos ya no es una dulce aldeana que baila en las fiestas de la cosecha mientras su corazón late por el joven Albert que resulta ser un noble sino que aquí en esta versión encontramos una mujer una migrante, trabajadora, textil, enamorada y embarazada de un potentado aristócrata que como en la versión original también le oculta su procedencia. Akram Khan quiere mostrar ese tipo de mujer moderna porque también él es el que vio cuando era pequeño porque su madre le crió sola y es el tipo de mujer que él vio durante toda su infancia y su desarrollo. Sin modificar su esencia la acción transcurre en un entorno de terratenientes y trabajadores mujeres y hombres migrantes casi esclavizados en una fábrica de tejidos mantiene sus dos icónicos actos con el segundo situándolo en una factoría abandonada donde perviven los espíritus de las famosas Willys entre los que surgirá la protagonista. Apoyado en el movimiento expresivo de formas del folclore que él estudió con base de Katak y ampliando el rango de los fraseos contemporáneos Khan ha basado el personaje protagonista en la madurez de una mujer y escogió a Tamara Rojo por su cualidad interpretativa y por su gran técnica. Las bailarinas protagonistas y las Willys siguen utilizando las zapatillas de puntas para seguir resaltando aún más la separación del mundo real al que ellas ya no pertenecen. También juega con los colores oscuros los vestidos deshilados los sonidos huecos de una fábrica abandonada y aunque el contexto sea deprimente en él todavía queda espacio para el amor y la esperanza. Y en estas condiciones es en el que se desarrolla el drama de esta obra. También la línea de la historia permanece casi igual con el amor, la traición y el perdón todavía presentes ya que son sentimientos y valores universales e intemporales. Entonces quiere permanecer con el mismo mensaje que la obra original. El gran mensaje de Akram Khan en esta obra es un mensaje que él escribió y que os lo voy a leer que dice A mí me disturba mucho la política migratoria de la Unión Europea. Lo que veo yo es que no hay nada humano ni compasión en el trato a las personas que están buscando auxilio. Y este mensaje es el que os quiero transmitir esta semana con el que estoy totalmente de acuerdo. Así que nada espero que os guste os he dejado unos links sobre la obra no he encontrado la pieza entera pero en estos links sí que vemos reflejado todo lo que os explico en esta introducción. Así que espero que os guste y que os aporte un poquito más de conocimiento de poder conocer un poquito más sobre él y sobre los mensajes que él quiere transmitir a través de su dauna. Espero que os guste y os mando un montón de besitos. Adiós.